Bueno, el gusto de recibir al concejal Balut Tarifa Arenas. Concejal, un gusto, gracias por estar. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, tema transporte público de pasajeros. Recién ahí me daba algunos detalles fuera del micrófono. En mayo del año próximo, seguramente el Consejo Liberante va a tener que estar discutiendo otro cliego para el transporte público de pasajeros. Y yo sé que están trabajando de su bloque particularmente con esta iniciativa Viaja Mejor, que conforma tal vez unos cuantos puntos que ojalá podamos discutir en estos 10 minutos. En principio, hay convocado una jornada de trabajo, pero se tiene que aprobar esto, ¿no? Tal cual. Nosotros en la última reunión de Comisión de Transporte presentamos sobre tabla el expediente en el cual presentamos esta idea de decir, bueno, seamos desde el Consejo Liberante que receptemos todas las ideas y propuestas que haya en torno a mejorar el servicio de transporte público de pasajeros. Lo vamos a tratar el lunes nuevamente en la Comisión de Transporte. Le pedí a todos los que integran la Comisión como representantes de los demás bloques que lo puedan leer, que lo puedan mirar, que le hagan mejoras, que le hagan propuestas, porque la idea en definitiva es que entre todos, tanto los bloques políticos como las demás organizaciones, podamos construir un nuevo pliego de transporte que en definitiva se sintetiza en eso, en esa frase que dijimos, bueno, ¿qué buscamos? Bueno, buscamos viajar mejor. Queremos que viaje mejor cada uno de los usuarios del transporte. Y con ese objetivo es que hemos avanzado en esa propuesta de mesa de trabajo que tiene que ser una síntesis. La idea no es ir al Consejo Liberante a pensar ahí qué podríamos hacer, sino que cada organización, cada espacio presente su propuesta respecto de cada uno de los puntos que hemos ido planteando y que nosotros por ahí los sintetizamos en una suerte de cinco puntos. Hablamos de cobertura barra creación de nuevos recorridos en el sentido de ver hasta dónde queremos que vaya el colectivo y con qué frecuencia queremos que vaya, la higiene de las unidades. Hablamos también de la accesibilidad universal, en el sentido de no solamente pensar en las personas con discapacidad que están en silla de ruedas, porque es lo que está pensado hoy en las actuales rampas elevadoras, sino también pensar en adulto mayor, aquel que anda en muletas, aquel que tiene bastón, sino también además como accesibilidad que cualquier vecino pueda acceder al transporte público y que no se vea impedido porque la calle está llena de barro, está inundada, porque el colectivo por el mal estado decidió no pasar. Y a eso obviamente sumarle una cuestión fundamental que son herramientas de control. En manos del Estado y en manos también del usuario para que todo aquello que nosotros definimos como nuevos recorridos, frecuencia, higiene y accesibilidad, esté garantizado. Y entre el incumplimiento podamos aplicar la sanción que corresponda, pero podamos aplicarla efectivamente, y repito, que pueda haber este doble control, por un lado el Estado, y por el otro lado también el usuario que tenga una gran influencia en este sentido, porque en definitiva es el que está todo el día arriba del colectivo. Gran parte de lo que ha mencionado, teníamos mucha expectativa los marplatenses cuando esto pasó de empresarios permisionarios a empresarios concesionarios. ¿Qué le ha faltado, evidentemente, al municipio de General Porrón en las distintas gestiones, para que efectivamente esto no se haya cumplido el Estado? Bueno, yo creo que uno de los puntos tiene que ver con, porque el pliego tiene algunas cuestiones que debieron verse cumplirse a lo largo de esta gestión, tanto la gestión anterior como la que estaba actualmente. Por ejemplo, haber hecho las encuestas de satisfacción no se hicieron nunca. La escuela de satisfacción para medir la satisfacción del usuario, ver cuáles son sus nuevas necesidades, dónde está haciendo falta el colectivo. Obligatorio. Es obligatorio, lo prevé el pliego, el pliego establece que se debe hacer. Eso no se hizo, no se hizo nunca. Por eso es que también es una de las cosas que nosotros, desde el bloque de la universidad, propusimos y estamos haciendo para poder mostrar un resultado de cuál es el nivel de satisfacción o insatisfacción. Tampoco es que nosotros vamos a hacer una cuestión que tenga que ver para un lado o para el otro, sino que queremos conocer la opinión real del vecino. Y además de esa encuesta, también estamos lanzando aproximadamente una aplicación móvil para que el usuario también pueda elevarnos su reclamo. O tal vez acercarnos a su sugerencia. Pero son como elementos que creemos que tienen que estar en un pliego. Y eso tiene que ver con las herramientas de control. Si en el pliego preveíamos determinadas condiciones y no se cumplieron, quiere decir que las herramientas de control no fueron tan efectivas como se pensaron en su momento. Entonces ese es uno de los puntos, y por eso lo agregamos, para tener herramientas. Cuando tuve la oportunidad de abordar el primer aumento de boleto, citamos a los técnicos de transporte y ellos nos dijeron que son cinco personas barra cuatro, encargadas de controlar las frecuencias y los recorridos colectivos. ¿De 420 colectivos? De 420 colectivos. Bueno, tal vez yo ingenuamente dije, bueno, lo controlarán con la tecnología que tenemos hoy, con GPS o a la vez... No, siguen controlando con planilla. Con lo que eso implica, la persona tiene que estar físicamente en cada uno de los lugares. O sea que difícilmente vamos a poder controlar con cuatro o cinco personas el cumplimiento de las cuatrocientas y pico de líneas. Es decir, haciendo un trabajo a destajo, una persona podría controlar cien colectivos en un mes. Aproximadamente. Más o menos. Y tendría que estar en distintos puntos de la acción. Y tendría que estar en distintos puntos de la acción. O sea, trasladarse de cada uno de esos lugares. Y nosotros decíamos, pero si la tecnología nos permite hoy, y además los GPS que se vienen pagando hace mucho tiempo, y hoy incluso el sistema sube, lo tiene implementado por la demanda. Claro. No sería más sencillo si lo pudiéramos controlar con una pantalla, visualizando todas las unidades, cada una de las líneas que circulan por la ciudad, ver cuánto tiempo se detuvo, dónde se detuvo, si fue o no fue, si entró o no entró al barrio. Porque a veces hay barrios que a la noche donde debiera entrar no entra. Si de largo me dice, bueno, a veces con suerte sube uno, sube dos, entonces elijo o no entrar. Pero la empresa no tiene que tener esa voluntad de decir elijo o no entrar. De última será el usuario que dice, bueno, hoy no voy a tomar colectivos, pero la opción de tomarlo tiene que estar. No puede la empresa arbitrariamente decir no entrar. Y eso tiene que ver con controlarlos. Tenemos que poder controlarlos y garantizar que vamos a tener siempre el servicio. Sobre todo y teniendo en cuenta como antecedente, no quiero mezclar las cosas, pero sirve para ponerlo en contexto. Acá hay una causa abierta sobre chofer en fantasma. Tal cual. Entonces, evidentemente los controles deben duplicarse o triplicarse a lo que hasta ese momento estaba, porque en definitiva acá estamos hablando de transparencia y de servicio para la comunidad. Tal cual. A ver, nosotros en su momento creíamos ingenuamente, varios de los concejales de la oposición exigimos que nos presentaran el formulario 931, que es la declaración jurada de las personas que trabajan en la empresa. Claro. Eso se presenta en la AFIP. Nosotros dijimos, bueno, a la AFIP no le van a mentir. Entonces, si pedimos ese formulario que está presentado, vamos a tener con certeza la cantidad de trabajadores que hay, porque eso implica que si tenés 100 choferes, no es lo mismo que tengas 20. Si tenés 100, quiere decir que tenés garantizado mover todos los micros que tenés. Claramente. Cuando nos enteramos decimos, bueno, listo, no exigamos más del 931 porque en definitiva no nos pueden estar mintiendo. Esa herramienta de control ya no es eficacia. Pedir ese formulario ya no cumple el objetivo inicialmente. De hecho, hay una causa federal por fraude del Estado Nacional en este sentido. Sí, sí, por eso la menciono. Tema transbordo siempre fue una cuestión ríspida cuando se trató en distintas instancias institucionales en el Consejo Deliberante General por donde usted lo propone. Nosotros lo proponemos como una de las alternativas. Nosotros creemos que es una de las propuestas más viables. Teniendo también en cuenta que planteamos la idea de tomar en cuenta el estudio que se hizo respecto al plan maestro de transporte y tránsito, que habla de líneas troncales y líneas que van a ir en forma transversal, o sea, en línea recta, precisamente. Vamos a dejar de tener líneas que dan vuelta por todos lados. Entonces, a partir de ahí, nosotros necesitamos una herramienta que dice, bueno, a ver, si yo me tomo un colectivo, ¿qué tengo que volver a pagar el otro colectivo? No, vamos a tener la posibilidad de transbordar al otro colectivo, y ahí hay varias discusiones. Podemos tener un boleto que nos contemple el viaje entero o nos contemple simplemente un tramo también. Claro. Pasan en Buenos Aires y en el conurbano, ¿no? Tal cual. En el área metropolitana. Ahí tenés una suerte de boleto, como se dice, boleto combinado, que combinás micros, subtes y colectivos, digo, y tren, con lo cual, si en Capital se puede hacer con la sube, acá en Mar del Plata tranquilamente se puede hacer con la sube, aplicar un descuento. Nosotros pensamos en esa opción, pero sabemos que no es la única. Por eso la intención de la mesa de trabajo, para que todos los espacios se puedan expresar, las instituciones que nucleen vecinos o los vecinos mismos que tengan la intención de juntarse y decir, bueno, en nuestro barrio queremos que los colectivos entren por estas calles, por estas calles, en estas frecuencias, en este horario, porque también tenemos que tener en cuenta que los barrios más alejados del centro, muchos colectivos, después de las nueve no van. Claro. Entonces, la vida de esas familias se organiza en función de eso. No podés ir a ninguna actividad que exceda a las nueve de la noche porque después no tenés colectivo para volver. Solamente lo podés planificar si tenés autos. Ahora, nosotros tenemos que avanzar también, creemos, en una política que tenga que ver con reducir el uso de vehículos, sobre todo cuando se viene al centro. A ver, cualquiera que viene o va al centro, quiere estacionar, tarda un tiempo bastante extenso en estacionar, que si tuviéramos un servicio de transporte público más eficiente, más cuidado, se ahorraría todos esos tiempos, uno podría movilizarse por la ciudad sin ningún inconveniente. Por eso es que también proponemos esa cuestión. Mejorar el servicio tiene que ver también con lograr de una manera ordenar la vida de los usuarios y permitir el desarrollo de otros barrios. Muchos barrios hoy no crecen porque dicen, ¿para qué vas a ir si no tenés transporte público? Claro, claro. Y no solamente es para ir al trabajo, no solamente es para que los chicos puedan ir a la escuela, sino también es para atender cualquier emergencia, digamos. Si te enfermás, ¿qué tenés que tomarte un remis? Si no hay remis, un taxi. Si no hay taxi, colectivo. Bueno, si hay colectivo no hay, ¿qué haces? Bueno, rogá a Dios que no te pase nada. Claramente. Entonces, pensamos que es fundamental también verlo desde ese lugar, como una óptica que tenga que ver con una integralidad, donde todos estén contemplados. Y también planteamos la discusión de empezar a decir, bueno, a ver, queremos que el servicio, la retribución del empresario siga haciendo los boletos a bordo, o decidimos cambiar a un rol más activo del Estado, y a partir de ahora le vamos a pagar a los empresarios por kilómetro de recorrido. Una de las ventajas a primera vista es que, si uno paga por kilómetro de recorrido, no importa cuántos vayan arriba del micro. Con lo cual debe hacer más kilómetros para ganar más. Entonces, en principio eso nos garantizaría que las frecuencias se cumplan. Obvio, necesitamos herramientas de control que nos garanticen que eso va a ser así. Me viene ahora a la memoria algo que hace muchos años me contaban sobre los gobiernos socialistas que yo no vivía aquí en Mar del Plata, pero planteaban específicamente la existencia de una línea testigo. Porque, en definitiva, el piso del recorrido sigue siendo de la municipalidad. No estaría mal que la municipalidad tuviera una línea testigo para certificar y no esperar la información de los empresarios. Tal cual, nosotros no la descartamos. Estamos abiertos a que se pueda incluir. De hecho, incluso hay una ordenanza que habla de la creación de una empresa municipal de transporte. Así es. Con lo cual, no descartamos ninguna de esas propuestas. Pero lo que sí queremos es que se pueda discutir y se pueda ampliar. Respecto a la información del estudio de costos, hoy eso se puede llegar a averiguar y se puede tener. De hecho, hoy confiamos un poco más en los datos de SUBE, porque eso se recolecta por GPS, tiene el registro de la cantidad de boletos que se termina pagando. Antes era una estimación que nos hacían las empresas directamente. Así es. Hoy esa información tiende a ser un poco más real. Nosotros la hemos pedido, hace un año la hemos pedido, nos enviaron una que tenía algunas correcciones que debían hacerse, porque no era de fácil lectura. Entonces, hemos pedido que vengan incluso los funcionarios. Pero no descartamos esa posibilidad de que haya una línea testigo. No descartamos la posibilidad de que pueda haber una empresa municipal de transporte. Pero lo que sí queremos es dar la discusión sobre la creación del nuevo servicio de transporte. Y yo, de hecho, celebro que podamos estar hablando de esto, porque normalmente era siempre hablar en torno al aumento de boleto y como que estaba satado eso. Y nosotros queremos revertir esa cuestión y queremos revertirla sobre todo porque está próximo a lo que mencionaba al principio. Está próximo a vencer este pliego. Y nosotros tenemos la opción. O continuamos dos años más con estas actuales reglas, con estas reglas viejas, o creamos las nuevas y creamos el nuevo servicio de transporte. Gracias.